Les voy a contar lo siguiente porque el gobernador Luis Fernando Camacho desde el penal de Chonchocoro dio lectura al auto de buen gobierno que rige en estos días de Semana Santa justamente para que, bueno, de hecho desde este viernes 7 de abril para que la población lo tome muy en cuenta y podrían incluso haber sanciones y para hablar de ello vamos a establecer contacto con Cristian Guzmán que tenemos justamente más información con el Cristian. Edmundo se viene un feriado bastante largo y obviamente un feriado para reencontrarse espiritualmente, para pasar el tiempo con familia, obviamente para asistir a algunas iglesias, pero también va a haber tiempo para disfrutar un poco quizás del río Piraí, quizás de salir con algunas plazas y bueno, justamente la gobernación está dando informes sobre lo que va a ocurrir este fin de semana en cuanto al auto de buen gobierno el cual justamente va a regir y estos detalles nos va a dar en este momento el encargado. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, estamos al vivo. Si nos puede informar, ¿en qué consiste el auto de buen gobierno? Sí, el auto de buen gobierno dictado por el señor gobernador de La Paz, ya lo firmó, él desde el momento que ha sido secuestrado, que está en este momento en La Paz, sigue haciendo gestión, estamos siguiendo las órdenes de él. En el sentido del auto de buen gobierno que está promulgado, los municipios tienen la obligación de cumplirlo, rige justamente el no expendio de bebidas alcohólicas, no están habilitados los huevos de azar y todos los cuidados que tienen que haber de excesos que se den, ¿no? ¿Qué pasa si se incumple? Bueno, el auto de buen gobierno está dirigido justamente la policía, los municipios tienen la obligación de hacerlo cumplir en el sentido que tienen obviamente ya establecidas las penas, que es justamente el arresto, el arresto pertinente y las multas, ¿no? ¿Van a haber controles, operativos? Sí, van a haber los controles, los operativos, están justamente una vez dictado el auto de buen gobierno, todos los municipios en su respectiva jurisdicción tienen que hacer los controles y los monitoreos respectivos. Bien, Edmundo, al principio de este contacto te mostrábamos el río Pirahí, es que es una zona donde varias familias se concentran para pasarla bien, para disfrutar justamente con los seres queridos, pero hay que tener las precauciones, porque en los últimos días se han estado dando precipitaciones fluviales que ha generado la crecida de ríos. Me encuentro con el encargado del CERP que nos va a comentar, ¿cómo vamos para este fin de semana? ¿Hay peligro o no hay peligro? ¿Hay alertas? Bueno, muy buenos días desde el CERP como brazo operativo de la gobernación. Hemos tenido precipitaciones días atrás, hemos tenido el día de ayer un acumulado de 48 horas, por ejemplo en Cuenca Alta de Río Grande, solamente 35 milímetros, estaba pronosticado para el día de ayer bastante precipitación, la misma se disipó, y hoy por hoy estamos con las cuencas en la cuenca del río Pirahí, Cuenca Baja, en el municipio de San Pedro con una pequeña crecida y una alerta amarilla, así también como en Cuenca Alta, en la Junta del Río Grande, también estamos con crecida pequeña. Todos los demás niveles se mantienen hoy por hoy normales, y bueno, esperemos las precipitaciones que han estado bastante con este fenómeno, niña-niño, están bastante inestables, los pronósticos no están acertados, y bueno, alerta siempre, esperando, mandando los boletines hidrometeorológicos diarios a todos los municipios, unidades de riesgo, y trabajando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana justamente para poder alertar a la población. Sin duda, tenemos que estar alertas, porque en estas crecidas de ríos, usted lo mencionaba, son inestables, en cualquier momento se puede dar esta situación, y qué se puede hacer para evitar quedar como algunos dragueros, quizás en días pasados se han quedado varados en algunos promotorios de tierra, en medio del río, las precauciones. Sí, las precauciones que siempre se dan de parte del CEARPIA hacia la población, toda actividad cerca del río tiene que tenerlo debido recaudo, estar siempre en contacto con las unidades de riesgo y los municipios, que son la primera llamada de alerta que nosotros le damos a ellos para que puedan comunicar a toda la población, así también a todas las personas que viven y habitan a las orillas de los ríos, tener la medida de precaución y estar alertas ante posibles crecidas, que hoy por hoy son eminentes y estamos todavía, son latentes, por no terminar la temporada de lluvia. ¿Algún número telefónico de emergencia, quizás? Sí, tenemos el número de emergencia del COETE, que es el 814-3981. 814-3981, ¿verdad? Correcto. Bien, ya lo saben, es el número disponible, si usted no lo toma, no te lo use, porque cualquier emergencia puede ocurrir y usted ya tiene por lo menos el número telefónico a mano para poder llamar y solicitar ayuda, ¿no? Pero además, más allá del tema de la crecida de ríos, también está la seguridad aquí en el río Piraí, una zona con bastante afluencia de familias, ¿cuáles son las precauciones que se deben tener aquí? Sí, perfecto, nosotros como Dirección de Gestión de Riesgos tenemos una serie de acciones justamente que recomendamos a las personas, una de ellas es justamente tener mucho cuidado en el momento de esparcimiento en el río. Hay que tener en cuenta que, como indicaba el responsable de ese arpi, no tenemos muy claro en el momento que van a llegar. Entonces, en esta fecha, en otros años, teníamos muy común el esparcimiento de la gente en la orilla de los ríos, pero hoy justamente por el cambio que se ha dado en las precipitaciones que siguen cayendo. Bien, ahí estamos escuchando entonces las recomendaciones que hay que tener para este feriado, tomando en cuenta que hay auto de buen gobierno, la crecida de los ríos y también la seguridad. El reporte completo que nos ha dado Cristian Guzmán, a quien le agradecemos por esta unidad móvil y vamos a estar actualizando más adelante. Mientras tanto, seguimos.